Fran Álvarez a Sálvame, ahí lo tienes. Mi intención es volver con mi mujer. Nos ha fastidiado. O sea, se ha puesto las botas mirando fuera del tiesto, ¿verdad? Pero Fran no es tonto, no es tonto, tiene ahí sus cosas, pero no es tonto. Y sabe que Belén es la que tiene la pasta, la que tiene el dinero de té. ¿Y sabe qué hacer para recuperarla? Porque yo creo, no creo que haya bolsos en los chinos tan buenos como para perdonar una infidelidad. Pues la verdad es que yo creo que lo tiene complicado, ¿vale? Y te voy a decir una cosa. O sea, a mí en el fondo, Fran, de verdad, te lo digo con el corazón en la mano, Fran, a mí me da penilla. No, no, no te rías, te lo digo. Pero que te da pena. Me da penilla. Pero sí es un marido infiel que le ha puesto los cuernos. Que ya lo sé, y en cualquier otro caso no habría disculpa posible, ¿vale? Pero es que es un tío que ha estado aguantando más de dos años a Belén Esteban. Más de dos años, 24 horas, lo raro es que no se haya ahorcado, por amor de Dios. Ángel. O sea, yo entiendo que antes o después pierdas el control, pero si es normal. Mal, o sea, por eso, para ayudar a Fran, hemos hecho un pequeño curso para ayudar a Fran a recuperar a Belén. Fue sin querer. No te enfades. Quiero volver contigo, Mari Carmen. ¡Vete con ella! Ah, las infidelidades. Una vez has metido la pata, no sabes cómo solucionarlo. Pero no te preocupes, nosotros podemos ayudarte. Aunque no te diré lo que debes hacer, te diré lo que no debes hacer. ¿Me puedo mover ya? Sí. Bueno. Cosas que no hacer para recuperar a tu chica. ¡Bienvenida suerte, Amiga! A tu chica le duele que le hayas engañado, pero hay algo que puede multiplicar ese dolor, que la humilles públicamente. Por eso no es bueno que hagas esto. Bienvenidos al diario de la Patry. Bueno, Vicente, ¿cuál es esa sorpresa que quieres darle a tu chica delante de toda España? Bueno, pues quería decirle que el pasado domingo, bueno, salí con unos colegas y me lié y me tiré a su mejor amiga. Sí, bueno. Cari, Cari, te he puesto los cuernos y quería decírtelo aquí para que lo supiera todo el mundo. Porque tú eres una cornuda y ya lo eres, como la copa a un pino, pero aunque yo sea una mala persona, pues quiero que me perdones y vuelvas conmigo, por favor. Bueno, pues veamos si tu disculpa ha dado resultado. ¡Que entre Mari Carmen! ¡Te odio! ¡Te odio! Y encima con Irene, mi mejor amiga. Bueno, haya paz, chicos, ¿eh? Que ahora que está a tu lado, ¿qué más tienes que decirle, Vicente? Pues... La has humillado y aún así va a escucharte. Piensa muy bien lo que le dices y sobre todo, nunca, nunca la compares con otra. Eh, Cari, 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 que es que en realidad lo hice, escucha, por fortalecer nuestra relación, porque Irene es muy buena en la cama. Sí, es un cañón, mucho mejor que tú y me enseñó cosas, pues un montón de cosas, de posturas y de cosas de esas que yo no sabía que se podían hacer. Entonces, la próxima vez que lo hagamos, vas a ver las estrellas con eso. ¡Eres! ¡Eres un... un cerdo! ¡Eres lo que más! Bueno, 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 pues que entre la que falta, que entre Irene. Pero, Cari, Cari... Mira, te voy a arrancar los pelos, soguarra. Y sobre todo, si te encuentras en la incómoda situación en la que estáis tu novia, tu amante y tú en el mismo lugar, nunca, pero nunca, hagas esto. Irene, díselo tú. Espera, a que cuando llegué al décimo orgasmo, eh, dije Mari Carmen en vez de tu nombre. Oye, eso es verdad, ¿eh? No me acordaba. Pero tú eres un cerdo, ¿eh? Eso. Bueno, Vicente, parece que te has quedado solo. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Te puedo bajar? Claro. ¡Corre! 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 ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Corre! ¡Va! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! Así se hace muy bien. Vale, hecho. Ya está. Estupendo. Eh, pues ¿qué quieres que te diga? Que me parecen unos consejos muy buenos, Ángel. Después de todo, eh, puede que debajo de esa fachada de cascarrabias haya un pequeño hombre sensible y cariñoso. ¿De verdad lo crees eso? Ni de coña. Ah, muy bien. Vale. Pues aconseja tú a Fran. A ver, lista. Eh, dile cómo se puede recuperar... Cuéntaselo, porque te estará viendo. ¿A mí? Esto hay que decirlo mucho, sí. Sí. Dile cómo se puede recuperar a una novia engañada. Bien, Fran. Eh, hola, ¿qué tal? Hola, Fran. Eh, pues es muy fácil. Coges, llamas y luego, pues, vale. Claro. Vale. A lo mejor yo no sé qué hay que hacer, pero seguro que la gente en la calle lo sabe.